¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que ya no tengo más duquera! ¡Aplausos! 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 El infierno de tu gloria Ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro Alegría de vivir Alegría de vivir Cuando estás cerca de mí Ahora siento y pienso adentro Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo no busco y no encuentro Ni manera de sentir Ni manera de sentir Ni manera de sentir Yo no busco y no encuentro La alegría de vivir Y el infierno de tu gloria Ya ha pasado por mí Ya la siento y pienso adentro La alegría de vivir Que mil maneras Que mil momentos Que mil historias Que mil historias Que mil lamento Que mil lamento Y el infierno de tu gloria No busco y no encuentro Que la ley, la ley